Música Amigos, muy buen día, bienvenidos a BLM Noticias, 20 de octubre del año 2015. Gracias por acompañarnos. Hoy un programa especial, descanso por supuesto para muchas personas en nuestro país, pero nosotros queremos aprovechar esta oportunidad y esta coyuntura a pocos días de las elecciones para abordar varios temas de importancia para la realidad nacional. Y vamos a empezar con uno que ha conmovido a todo nuestro país. Estamos hablando de la tragedia en el Cambrai 2, este alud que le ha quitado la vida a más de 280 personas aquí en nuestro país y bueno, muchas más permanecen desaparecidas. Bueno, tenemos que hacer un repaso completo en esta crónica de los acontecimientos. Han pasado ya 19 días de esta tragedia y era hace algunos días, nada más, el 13 de octubre cuando se definía por parte de la Conred terminar con las actividades de búsqueda y comenzar entonces a buscar un nuevo espacio, un nuevo sitio de reubicación para estas familias que fueron damnificadas y que no solamente perdieron lo material, perdieron lo más importante, parte de su núcleo familiar. Vamos con esta crónica entonces desde que ocurría esta tragedia y nosotros lo relatamos a partir de que ocurrían esos acontecimientos el 1 de octubre y todo lo que ocurrió después. El Cambrai 2. A mí no ha perdido su sonrisa característica, por su corta edad aún no entiende que donde ha vivido es un albergue en el cual deberá permanecer por tiempo indefinido porque su casa fue una de las afectadas por el derrumbe en la aldea del Cambrai 2. Me siento triste, señor, porque ya no es igual que uno está en su casa, me siento triste y ya no es igual, pero gracias a Dios que estamos recibiendo ayuda para la gente. En el albergue municipal las personas comparten lo poco que tienen, los niños se distraen con juegos y la compañía de voluntarios, mientras los adultos pasan el tiempo de manera impaciente y tratando de ocultar el dolor de perder en minutos lo que les costó construir por años. Ahorita sí nos están traiendo ropa para bebé, para niñas y para mi hija y hasta para mí me están traiendo, gracias a Dios. ¿Alimentos? ¿Sí están comiendo? Alimentos, sí, tenemos suficiente alimento. Ahí van a cerrar, ya no nos van a dejar vivir, van a denunciar como cementerio, ya no vamos a vivir allá abajo. ¿Y a dónde irse a vivir? No, el gobierno nos va a dar, ya nos dijeron ya. Los albergues continúan recibiendo donativos y de acuerdo a la necesidad de las personas se distribuye la ayuda. Para las personas que tienen familiares damnificados, la visita en el albergue municipal es de 15 a 17 horas. Luego del desastre más grande de 2015 registrado en la colonia Cambray 2 Santa Catarina Pinula, instituciones y sociedad en general han volteado a ver las posibles causas que generaron la tragedia. Las imágenes son desoladoras y el olor a muerte se percibe en el ambiente. Las responsabilidades podrían recaer sobre muchas personas, pero la solución al problema lo debiesen tomar en cuenta los candidatos a ocupar la presidencia. Y una de las asignaturas pendientes es la ley de vivienda que fue aprobada en 2012. Existe una ley de vivienda que fue emitida en el 2012, es el decreto ley 9 de 2012, que fue emitida pero carece de un presupuesto dentro del presupuesto nacional de la nación, general de la nación y en ese sentido es como letra muerta. No tiene un asidero legal que le permita obtener los fondos necesarios para cubrir esa gran necesidad. Los ofrecimientos de los candidatos en el marco de la tragedia de Cambray 2 se centran en ofrecer soluciones al problema de la vivienda, como en el caso de Jimmy Morales, quien habla de otorgar créditos para obtener tierra o vivienda. Y no es con recursos del Estado, es con condiciones provocadas por el Estado. El guatemalteco no quiere nada regalado, el guatemalteco tiene una dignidad altísima y ellos me lo han dicho. Lo que queremos es que nos den las condiciones para poder pagar una casa, empezando por el acceso al crédito. Y el Estado tiene un fondo de garantía, un FOPAVI, que es el fondo para la vivienda, que no ha sido utilizado y que debiera utilizarse o que debió haberse utilizado desde hace varios años atrás. La apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza es casi la misma y encuentran en las facilidades de un crédito la posible solución a las más de un millón de familias que no tienen acceso a la vivienda. Lo que nosotros tenemos como priorizados para comenzar a trabajar es la legalización de las tierras, porque con base a eso se pueden trabajar a través del FOPAVI, lo que son los subsidios que da esta institución, que son de 35 mil quetzales para compra de terrenos o para construcción de viviendas. Adicionalmente, se está contemplando que hay una, para el tema de vivienda popular, que haya un financiamiento a través de instituciones bancarias, pero ya digamos un nivel arriba de lo que sería el subsidio que da el FOPAVI. Aunque para el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala no se soluciona el problema con otorgar casas o comprar terrenos. Si en las áreas rurales las condiciones de vida fueran dignas y hubieran opciones de trabajo y de salud, de educación, las personas difícilmente migrarían a los centros urbanos. ¿Qué le vamos a pedir a los próximos gobernantes? Pues que tomen el tema en serio, que la vivienda es un derecho humano, que no se le puede negar a ningún guatemalteco, y que las familias se están viendo en la necesidad de habitar estos lugares de peligro por cuestiones económicas y por la seguridad o la cercanía con la ciudad capital. Y la solución al problema va aunado a facilitar la educación, la salud y el desarrollo integral en el interior del país. La tragedia ocurrida en el Cambray 2 provocó una carga depresiva y de incertidumbre en los sobrevivientes de la luz, señala la Liga de Higiene Mental, que califica el evento de profundamente traumático para quienes lo vivieron en carne propia. La incertidumbre creo yo es el factor más fuerte en el plano psicológico que ahorita está generando una serie de factores emocionales como depresión, como ansiedad, como estrés, en fin, ¿verdad? Pero que está derivado de esto, porque la vida simplemente cambió, diría yo. En psicología se utiliza el término acontecimiento, lo cual representa en lo individual y social un cambio de vida de las personas. Las personas es que hasta el momento no tienen, digamos, la posibilidad de vivir el duelo porque hay una total incertidumbre de lo que ocurrió con sus familiares, sobre todo los que aún continúan soterrados o no aparecen. Todo el trauma que genera pérdidas supone los famosos procesos de duelo que hay que vivir para que de una manera sana ese proceso traumático se pueda superar. Y aunque la ayuda a las víctimas se ha concentrado a través de colectas y entregas humanitarias, en dos o tres meses los sobrevivientes necesitan el acompañamiento emocional, el cual en esta sociedad no se da tras ocurrir desastres, señala el psicólogo Marco Antonio Garavito. Y en la parte emocional, cuando la gente verdaderamente necesita acompañamiento, que es cuando el rebote va a aparecer, ¿verdad? Ahora estamos viendo qué hacemos, dónde vivir, qué comer, cómo vamos a reconstruir lo perdido, pero dentro de tres meses o dos meses cae el 20 de que la familia no está, que murieron un montón, que se empieza a sentir la ausencia de los desaparecidos o los muertos. Otro daño emocional lo llevan quienes viven de cerca la tragedia como los cuerpos de rescate. Aquí hay que considerar también que la atención en salud mental para las familias víctimas directas debe alcanzar también a los cuerpos de socorro y a la gente que se vinculó directamente con la tragedia, porque ahí hay un costo y un daño emocional que no atendemos. Indicó que pese a la ausencia de ese acompañamiento, los guatemaltecos tienen la capacidad de reconstruirse ante la adversidad. Estarían suspendidas las operaciones de búsqueda y rescate en Cambrai II para proseguir a desarrollar otras operaciones en el área. El consejo acordó la suspensión de las operaciones de búsqueda y localización. Continúen trabajando, pero ya en la siguiente etapa, que es la de estabilización y recuperación del área que fue afectada por el desastre. Con la interrogante, si el sector será declarado como Campo Santo, el consejo recalcó que este tema compete únicamente a la municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y al declararse un Campo Santo o un área verde, pues obviamente se promovería la circulación de personas al sector y es lo que se estaría buscando que ya no se dé. Entonces, si habrá un uso, como decíamos, que será la mesa técnica la que diría de qué forma se quedará dispuesta. El último tema abordado fue el proyecto de construcción de viviendas, que se llevará a cabo en un terreno de extinción de dominio. Cada vivienda está valorada en 134 mil quetzales. Se están empezando con los trabajos de topografía, tenemos un diseño de casa básico que se trabajó y fue presentado el día de ayer finalmente al presidente y la comunidad internacional. El proyecto cuenta con 150 casas, va a tener todos sus servicios, agua, luz, calles asfaltadas, banquetas. En el periodo que se esté llevando a cabo la construcción de las casas, a los damnificados se les estará entregando subsidios de 2.400 quetzales mensualmente. La Municipalidad de Santa Catarina Pinula permitió la venta de lotes, manifestó Imelda Reyes, quien tenía 13 años de vivir ahí después de comprar el terreno y construir su casa, como la mayoría. Aseguró que se lo compraron a una notificadora que está registrada y que nunca le ha faltado el cobro del UCI. Yo terminaba de pagar el dulce por pago. Entonces, ¿por qué no tienen a decir que nos estaban desangrentados, que dijéramos que nos alojáramos? Entonces, ¿por qué nos tienen a decir que? Yo ni bien estaba construyendo segundo nivel. Así me trajeron. El vocero de la Municipalidad aseguró que nunca se extendieron licencias de construcción. Sin embargo, siempre se prestaron los servicios básicos y que la Municipalidad fue quien solicitó a la CONRED la evaluación del área para prevenir los riesgos. Respecto a cómo se fue desarrollando habitacionalmente esa área, como le digo, de parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula no hay licencias de construcción extendidas en esa área. Sin embargo, y como mencionábamos, o sea, fue una población que se estableció mucho antes de que empezara la Administración Municipal. Dijo que los vecinos recibieron la última advertencia sobre la situación de riesgo del lugar en diciembre del año pasado. Y se habla de que es una situación de riesgo, o sea, si se menciona la realidad que como les decíamos, que es una situación de riesgo exacto y al final, bueno, que es una situación de riesgo, exactamente en este momento no le puedo mencionar cuáles fueron las palabras que se utilizaron. En lo que ambos coinciden es que ha existido un conflicto y que nadie ha querido reconocer y hacerse responsable del límite territorial del área del Cambray. Bueno, aquí íbamos al centro, ¿verdad? Íbamos a la Municipal del Centro, decían que nosotros éramos de aquí y aquí que éramos de allá, o sea, toda la vida fuimos la India María, ni de aquí ni de allá. Sin embargo, los servicios sí los adquirían. Sí, los servicios, sí, esos sí los tuvimos. Doña Imelda da gracias a Dios porque a los 10 miembros de su familia no les pasó nada, asegurando que nunca se les pidió que desalojaran el lugar, aún así reconoció que el río y el cerro eran dos riesgos latentes. No, nunca tuvimos advertencia de la Municipalidad, nunca lo tuvimos. Sí, la verdad que eso es mentira, verdad, porque que yo sepa, no, nunca nos dijeron que, que como digo, que desalojáramos, no, nosotros ya, o sea, ya estábamos como que nunca iba a pasar nada ahí, verdad, que todo, ya estábamos, lo veíamos seguro. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.